Ubicada en Centroamérica, uno de los puntos más importantes del tránsito marítimo mundial y con una creciente economía, gracias a su posición geográfica y el canal, con bases en el puerto de Bacamonte, dentro de la Autoridad Marítima de Panamá, Queenfish es una empresa procesadora y exportadora de delicias del mar de la más alta calidad. Queenfish Panamá es una empresa procesadora y comercializadora de pescado. Se fundó con la finalidad de abastecer a nuestros clientes con las diversas especies y tamaños de los productos pesqueros. Nuestra principal inversión está basada en el capital humano, en la tecnología y en el riguroso control de calidad en los procesos de producción. Esto nos ha impulsado a tener presencia con nuestros clientes en Asia, Europa, Norteamérica y Suramérica. En Queenfish nuestro objetivo es identificar los peligros específicos y las acciones correctivas para así garantizar la inocuidad de nuestros alimentos mediante la ejecución de acciones específicas en un mejoramiento continuo y así dar seguridad a la salud del consumidor, todo esto basado en un plan HACCP. Mantenemos estándares de limpieza a la hora de ingresar a la línea de proceso. Todos los trabajadores de la línea, cada vez que entran a la plata, realizan un proceso de lavado y siempre utilizando un uniforme adecuado para la labor y la higiene. Bueno, la línea de proceso de Queenfish tiene como objetivo abastecer y satisfacer a rigurosos mercados internacionales y para ello nos regimos con altos estándares de calidad, desde la captura, proceso en planta y hasta el consumidor final. Y siguiendo además este objetivo es que estamos implementando tecnología de punta y trabajando con un equipo humano calificado y comprometido que elaboran productos de alta calidad. El pescado entero, fresco y enghelado de distintos tipos como filapia, dorado y atún llegan a la planta en filas especiales para conservar su frescura. Luego, al ser recibido en la planta por personal altamente calificado, se le realizan estudios de temperatura, peso, enghelado y análisis frigorífico para determinar su frescura. Además, se realiza una prueba de histamina que mediante coloración demuestra su grado y registra si tiene la calidad necesaria para ser procesado en Queenfish. Cuando los distintos tipos de pescado y marisco entran a la línea de producción, son tratados por nuestro personal con alta experiencia en el manejo de productos del mar, quienes se realizan distintos tipos de cortes para lograr presentaciones de productos como tronco, filete, cubos y otros. Luego se dosifican por pedidos y se procede a quitarle la piel si el pedido lo requiere y se le hace la limpieza a los filetes para terminar de eliminar parásitos, coágulos, restos de espinas, piel y otros. Para entonces moldearlo y congelarlo por bloques o dependiendo del pedido del cliente en una cámara que alcanza a congelar el producto hasta los menos 18 grados, en forma eficiente y rápida. Los productos de Queenfish vienen en diferentes presentaciones, como cubos, filetes con piel o sin piel o molido. El atún para su presentación molida es realizado mediante un proceso mecánico y luego empacado al vacío en bolsas transparentes. Otra de la presentación de los productos que procesa Queenfish en su planta son los mariscos mixtos, que también son empacados al vacío mediante máquinas especiales para mantener la frescura del producto por más tiempo. Además, nuestros productos en presentación de filetes son empacados glaciados para protegerlos de la deshidratación al almacenamiento y luego son respectivamente empacados en bolsas de polietileno transparentes selladas térmicamente y las mismas se insertan en cajas de cartón corrugado, para que así lleguen en perfectas condiciones a su destino final. Al final del proceso, el producto empacado en cualquiera de nuestras presentaciones es embalado en contenedores especiales para su despacho, ofreciendo un producto fresco a todos nuestros clientes. Queenfish, delicias del mar de la más alta calidad.